Cuando los griegos llegaron a Egipto, buena parte de la población había olvidado lo que significaban esos signos tan extraños que se podían encontrar por todo el país. Solo los sacerdotes eran capaces de leerlos, por lo que los griegos los llamaron jeroglíficos, que significa grabados sagrados. Los investigadores posteriores que trataron de traducirlos fracasaron porque todos cometían el mismo error. Creían que eran pictogramas, o sea, que significaban lo que representaban. Si mostraban un conejo, el signo hablaba de un conejo. Si representaban un pájaro, se referían a un pájaro. Pero esto no es así. Los jeroglíficos representan sonidos, es decir, es una lengua fonética. Por ejemplo, el buitre simboliza el sonido mut, que en el idioma del pasado faraónico quiere decir madre. Por lo tanto, al representar un buitre, se refieren a sus progenitoras. En el Antiguo Egipto, el idioma se escribía de tres maneras. Jeroglífico, demótico y hierático. El demótico era una simplificación cursiva de los jeroglíficos y se usaba para la administración y el día a día del Estado. El hierático era una simplificación todavía más acusada, que usaba el pueblo llano que sabía leer y escribir. Y también en las redacciones de las obras literarias. El jeroglífico era la escritura sagrada y se usaba para asuntos religiosos o para contextos destinados para durar toda la eternidad. La traducción de los mismos se produjo gracias a una afortunada casualidad. En 1799, los soldados de Napoleón encontraron en Rosetta una enorme losa que contaba con un mismo texto redactado en tres formas distintas de escritura. Jeroglífico, demótico y griego antiguo. Databa del año 195 a.C. Y el texto habla de los impuestos que debían pagar los templos al faraón Toromeo V. Y a la adoración que sentía éste por los sagrados toros apis. Los ptolomeos eran faraones helenos que sucedieron a Alejandro Magno y usaban el griego como lengua oficial. De ahí que la piedra Rosetta figurara también en este idioma. Con la llegada del cristianismo a Egipto, los nativos siguieron hablando el idioma faraónico, pero éste pasó a utilizar un vocabulario y un alfabeto griego. Este idioma se conoce como copto y los cristianos egipcios siguen hablándolo hoy en día. Muchas de sus palabras, aunque han evolucionado, siguen siendo similares a la época del antiguo Egipto. El lingüista francés Jean-François Champollion destacó desde la niñez en el conocimiento de lenguas muertas antiguas y se propuso traducir los jeroglíficos. En los primeros años del siglo XIX se hizo con una copia de la piedra Rosetta, ya que ésta se hallaba en el museo británico, puesto que éstos derrotaron a los franceses y se hicieron con la piedra. Champollion utilizó el copto para intentar conseguir traducir los jeroglíficos del griego. A priori puede parecer fácil, pero lo cierto es que la piedra estaba dañada por la parte superior e inferior y sólo el texto intermedio en demótico estaba completo. No sabía qué signos debía comparar, pero comprendió que las palabras en jeroglífico envueltas en un óvalo circular llamado cartucho incluían el nombre de un faraón, por lo que finalmente pudo traducir Ptolomeo. Después, con otro texto en cartucho hallado en el templo de Isis, tradujo Cleopatra. Y así, símbolo a símbolo, consiguió obtener un alfabeto jeroglífico completo. Sabía que en copto, vida, se dice Ankh, y descifró un jeroglífico que muestra una cruz rematada por un óvalo, como la palabra vida, que se pronunciaba igual que en copto, Ankh. Finalmente, consiguió traducir completamente los jeroglíficos. Lo ideal es que un idioma se simplifique, pero con respecto a los jeroglíficos, sucede como con el chino. Los signos crecieron numéricamente. Había muchos más jeroglíficos en época tolemaica que en los tiempos de las grandes pirámides. Y acabaron existiendo no solo signos que se referían a palabras o sílabas, sino también solo a letras. No obstante, los egipcios usaban protovocales, es decir, no conocían las vocales específicamente. Y eso ha llevado a que nosotros las introduzcamos por deducción o por intuición. Lo que ha llevado a según en qué idioma se traduzca una palabra de varias maneras. Y se pueden encontrar traducciones, por ejemplo, de Ramsés, como Rameses o Remesu. Puesto que no sabemos a ciencia cierta qué vocales son las correctas. Es más, el sol se traduce por Ra, pero también puede ser Re. No estamos seguros y podemos encontrar ambas acepciones. Sabemos que los egipcios consideraban su idioma como sagrado y mágico. Y podían llegar a mutilar jeroglíficos, cortar las patas de un ave o cercenar la cola de una serpiente para que estos símbolos no huyeran e inhabilitaran el poder del texto escrito. Las grandes obras literarias, como por ejemplo, La Sátira de los Oficios, El viaje de Unamón o La historia de Sinué, se escribían en hierático y son textos que comprendemos y disfrutamos. Pero los textos jeroglíficos suelen ser composiciones dirigidas a los dioses, a los muertos, fórmulas o sortilegios, que debido a las diferencias culturales entre el Antiguo Egipto y nuestra época, resultan muy difíciles de comprender y contextualizar para los ciudadanos actuales. ¡Gracias!